La señora Timolina, que no se dice nada. ¿Para quién, para quién? Señora Timolina. La señora Timolina, un saludo para la señora Timolina. De parte de Picaflora. ¡Ok! Carlos Palacio está ahí, por ahí. ¿Cómo vamos? Ahí está, cambiando las notas. De las 36 cuerdas del arma, el maestro. Para Alan López Cabezas, allá en mi barrio, Coique, como hace independencia de Tahuantizuyo. ¡Vagner Astola! Israel Chávez Gherbara. Dice Chávez, la familia Chávez para... Timoteo Quintanilla. Quintanilla. Quintachinilla. Ahí para Mercador Rosante, allá en Comasco, ahí que Thalía y Sheila Dolores. ¡Un ganazo para la gente argentina! En Argentina, nuestros hermanos peruanos. En Santiago de Chile. En Santiago de Chile, en Iquique, Antofagasta, en Calpa. Para la gente de Inaca. ¡No sé a qué hora van a bailar ellas! Hace rato están que... Con las cámaras, con las cámaras profesionales y un potente equipo de sonido de este Estudio VIP Internacional, celebrando los tres años, el tercer aniversario de... ¡Rose! ¡Perú! ¡Contigo, Javier Dolores! ¡Tatiana Almonacín! ¡Siempre barcota! ¡Con cariño! ¡Sin llorar! ¡Un saludo para el padrino Vicente Torres, el popular Recio! ¡Allá en Guaral! ¡Guaral, capital de la agricultura! ¡Oye, Recio! ¡Aquí está tu Javier Dolores! ¡Escúchalo! ¡Siéntelo! ¡Escútalo! ¡Báilalo! ¡Chupa rápido! ¡Eborráchate! ¡Colejala de mi vida! ¡Alegre nos conocimos! ¡Tú tocó carote si ya quisieras ser tu amiga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No pasó una semana, llegaste a ser mi amada! ¡Ahora pasaron los meses pasantes a la historia! ¡Acesar Sergio Vargas! ¡Colejala de mi vida! ¡Alegre nos conocimos! ¡Tú tocó carote si ya quisieras ser tu amiga! ¡No pasó una semana, llegaste a ser mi amada! ¡Ahora pasaron los meses pasantes a la historia! ¡Colejala de mi vida! ¡Colejala de mi vida! ¡Sergio Vargas está pidiendo mil problemas! ¡Antes era mi diosa! ¡Antes era mi musa! ¡Mil problemas! ¡Antes era la dueña de mi inspiración! ¡Ahora no eres nada, machura! ¡Ya fuiste! ¡Ya pasaste! ¡Ya caducaste! ¡Tengo miedo de decirte que te quiero! ¡Tengo miedo de decirte que te amo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este es mi corazón! ¡Sí! ¡No te aportaría! ¡Ay! ¡Un desplazón de tu amor! ¡Pobre corazón de Javier! ¡Este es mi corazón! ¡Sí! ¡Sufrí yo nada más! ¡Sí! ¡Por tenerte a mi lado! ¡Por tenerte a mi lado tengo miedo! ¡Que me digas que tengo mucho miedo! ¡Que me niegues tu amor! ¡Miedo y miedo! ¡Un saludo con mucho cariño y respeto para mi gran amigo! ¡Eduardito Loza del Vino! ¡Ahora el norteño! ¡Ahora el emisor de Vino! ¡Coachapapa guancabelica toda la vida! ¡Los guancabelicanos como en Rantay! ¡Lirgey! ¡Eduardo Loza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Debo ser un idiota de llorar por su amor! ¡Debo ser un aso de sufrir! ¡Sergio! ¡Sabiendo que tú me amas! ¡Yo llorando estoy por ti! ¡Debo ser un idiota de llorar por su amor! ¡Sergio! ¡No te vas a llorar por su amor! ¡Si el amor es así! ¡Hey! 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 ¡No sé qué voy a hacer! ¡Todos! ¡Y mis amigos me dicen! ¡Hombre de esa mujer! ¡¿Quién más?! ¡¿Quién más?! ¡Hasta mi madrecita! ¡Cómo llora el verme así! ¡Perdóname mamita! ¡Algún día yo cambiaré! ¡No vaya, vamos! ¡Debo ser un idiota de llorar por su amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Si el amor es así! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No te hagas la tonta! ¡Yo la sinvergüenza! ¡No te hagas la tonta! ¡Yo la sinvergüenza! ¡No te hagas la tonta! ¡Ya no tienes nada! ¡My rata al espejo! ¡Ya estás gustadita! ¡No te hagas la tonta! ¡Yo la sinvergüenza! ¡Mírate al espejo! ¡Ya estás gastadita! ¡Ya estás gustadita! Ay chiquita, chiquita, chiquita No te creas tan importante Luego se viene mi problema para pedirlo para Sergio Vargas y la hoja desprendida Porque la voz de Sergio Es la voz que manda, ve señor Es la voz de Fros en Perú ¿Qué vamos a hacer? Habla patrón, ve señor ¡Feliz aniversario! ¡Fros en Perú! ¡Uy, ya se viene el sistema de mil problemas! ¡Aguichi, guichi! ¡Una vueltecina! ¡Una vueltecina! ¡Una vueltecina! ¡Una vueltecina! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Con callos y a ti incontrastables! ¡Una vueltecina! ¡Una vueltecina! ¡Una vueltecina! ¡Otra vueltecina! ¡Besos! ¡Cinturita, mami, cinturita! ¡Cinturita! ¡Mueve, mueve la colita, mami! ¡La colita, la colita, la colita, la colita! ¡Cintura! ¡Javiocino! ¡Para nuestros hermanos! ¡En Ayacucho! ¡Ayacucho, te quiero mucho! ¡Para la gente del Veráez! ¡Hacia la selva ayacuchana, la selva de Cusco! ¡San Francisco y Ocheva! ¡Ayaruri, pata, pampa, sirve! ¡Pata Rosa! Así que vamos a cambiar la nota para el pedido de Sergio Vargas. Mil problemas tengo yo. ¡Oye, Sergio! ¡Mil problemas tengo yo! Los saludos, paré, Sergio, los saludos. Demuestra tu pizarra, por favor. A ver, este... Ahí está. ¡Mil problemas tiene Sergio! ¡Mil problemas tiene Sergio! ¡Mil problemas tiene Sergio!